¿Cuáles son los coches más rápidos que ahora mismo puedes comprar? Pues en este video se los diré. Pero primero deben saber que muchos fabricantes limitan la velocidad máxima. A veces por razones de seguridad, a veces por razones de emisiones. Hasta en Alemania, donde hay carreteras sin restricciones de velocidad, muchos fabricantes limitan la velocidad máxima a 249 kilómetros por hora. Pero aún así todavía hay muchísimos coches rápidos. Así que compile una lista de los autos más rápidos a la venta. De todos los fabricantes más grandes que pueden hacer más, de 249 kilómetros por hora. Y no incluye ningún autoconcepto en el que afirman una velocidad máxima. Todos estos autos son autos de producción de verdad que ya han probado qué tan rápido pueden ir realmente. Soy Matt Watson y estás viendo CarWow. El Alpine A110 ha sido diseñado para ser lo más liviano posible, que lo hace increíble de conducir en las vueltas. Un efecto secundario de esa ligereza es que también es muy rápido en línea recta. Puede que solo tenga un motor turbo de gasolina de 1.8 litros, pero las versiones más potentes de 292 caballos de fuerza podrán llegar a los 259 kilómetros por hora. No está mal para un coupé pequeño. El siguiente en mi lista es el Renault Megane RS Trophy R. Este hot hatch extremo es súper liviano. Ni siquiera tiene asientos traseros. Y genera 300 caballos de fuerza de su motor turbo cargado de 1.8 litros, que coincidentemente es el mismo motor en el Alpine. La velocidad máxima en este coche es de 262 kilómetros por hora, que la verdad es muy impresionante para un hot hatch. El Megane RS no es el único hatchback que es rápido en una línea recta, porque el siguiente coche en mi lista es el Mini GP. Este también viene sin asientos traseros para ayudar a reducir el peso. Y tiene un motor turbo cargado de 2 litros y 306 caballos de fuerza, que le ayuda a alcanzar 264 kilómetros por hora. Eso lo hace el Mini más rápido jamás creado. El Kia Stinger no es un favorito, la verdad. La mayoría de la gente primero compraría algo como un Audi S5 Sportback, pero deberían echarle un vistazo al Stinger, si les interesa la velocidad máxima. Porque el V6 turbo cargado de 3.3 litros en el modelo GTS puede hacer 269 kilómetros por hora. Esos son 19 kilómetros más de lo que el Audi S5 Sportback puede hacer, porque ese coche está limitado a 249 kilómetros por hora. Y el Kia no. Dos coches comparten el siguiente puesto en mi lista. Es el nuevo Volkswagen Golf R y el Lexus LC 500. Así que ese es un Hot Hatch alemán de 2 litros y 4 cilindros y un coche GT japonés con un V8 atmosférico de 5 litros. Un poco diferentes. Pero bueno, su velocidad máxima es la misma, 270 kilómetros por hora. Lo que pasa es que el Golf R viene con un limitador de 249 kilómetros por hora como base. Y tienes que pagar 2.000 libras extra para el paquete R Performance y deshacerte de ese limitador de velocidad. El Range Rover Sport es un SUV de lujo enorme, pero cambia mucho cuando le metes un motor V8 supercargado de 5 litros debajo del capó. De hecho, el modelo SVR de 575 caballos de fuerza es el coche más rápido que hace el Land Rover. Hará unos impresionantes 286 kilómetros por hora. Aunque eso es solamente la calle. Solo porque sea un Range Rover no significa que puedas manejarlo a 286 kilómetros en campo abierto. Puede que daño es lo de abajo del coche. El siguiente coche en mi lista es otro 4x4 gigantesco. Aunque este es más de yeehaa, que... Oh, es muy elegante. Así que el Jeep sigue la misma receta del Range Rover SVR, que significa que tiene un V8 enorme en el frente, supercargado, y el que viene en este Jeep tiene 6.2 litros. ¿El resultado? Una velocidad máxima de 290 kilómetros por hora, que son 6 kilómetros más que el Range Rover. El que sigue es el Lotus Evora GT410. Tiene un V6 supercargado de 3.5 litros y puede hacer, como su nombre lo indica, 410 caballos de fuerza. También es muy liviano el Evora. Pesa menos de 1.4 toneladas. Como resultado puede alcanzar 299 kilómetros por hora. Parece ser que un poquito más de potencia es muy útil si tu coche es liviano. Las versiones Competition de los BMW M8 Coupé y el Gran Coupé vienen con un V8 Biturbo de 4.4 litros, con 625 caballos de fuerza, pero a ambos se les acabará el poder a los 249 kilómetros por hora, porque BMW les ha colocado un limitador de velocidad. Es como si hubieran tomado como rehén la velocidad máxima del coche. Y si pagas 2,095 libras de rescate, obtienes el paquete M Driver. Esto le permitirá a tu M8 llegar a los 306 kilómetros por hora. Los siguientes dos coches en mi lista vienen con un motor V6 Biturbo. Pero, ahí es donde acaban las similitudes. Uno es el nuevo Honda NSX. Este es un super deportivo híbrido de 581 caballos de fuerza, con un V6 Biturbo de 3.5 litros, 3 motores eléctricos y tracción 4x4. Y es muy, muy tecnológico. El otro coche es el Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio, que es más como un sedán de alto desempeño de la vieja escuela. Su V6 Turbo cargado de 2.9 litros genera 510 caballos de fuerza y es de tracción trasera. Ambos coches pueden alcanzar una velocidad máxima de 307 kilómetros por hora. El siguiente en mi lista es el Nissan GT-R. Y ya sé que está desde el 2008, pero la versión mismo más actual es el Nissan más rápido que puedes comprar. Este modelo viene con un V6 Biturbo de 3.8 litros, con 600 caballos de fuerza, que es suficiente para disparar a este viejo Coupé hasta los 315 kilómetros por hora. Eso es más rápido que cualquier otro coche japonés a la venta. El viejo Tesla Model S Performance era uno de los coches más rápidos en acelerar del mundo, pero la verdad su velocidad máxima no era tan impresionante. Llegaba a su límite en 261 kilómetros por hora, pero el nuevo Model S Plaid y Plaid Plus son mucho más rápidos. Esos harán 322 kilómetros por hora. Se te perdona, Tesla. Esa es la misma velocidad máxima que el Jaguar SVR Project 8. Y ese coche utiliza un anticuado V8 supercargado de 5 litros, con 600 caballos de fuerza para dispararlo a 322 kilómetros por hora. Pero regresemos al Tesla Model S porque de hecho ya compré un nuevo Plaid Plus y no puedo esperar a llevarlo a unos arrancones. Díganme abajo en los comentarios qué otros retos lo quisieran ver. Los deportivos tradicionales tienden a tener su motor en el frente para manejar las llantas traseras, como el AMG GT Black Series con su V8 Biturbo de 4 litros y 730 caballos de fuerza. Pero los deportivos más modernos usualmente son más pequeños, livianos y tienen su motor en el medio, como el Maserati MC20, que tiene un V6 Biturbo de 3 litros y 630 caballos de fuerza. Pero a pesar de que estos coches son algo diferentes, los dos llegan a los mismos 325 kilómetros por hora de velocidad máxima, aunque puede que actúen diferente cuando llegas a una vuelta. El nuevo Porsche 911 Turbo S es uno de los coches más rápidos que jamás he conducido. Prácticamente destruirá cualquier superdeportivo en unos arrancones, gracias a su motor bóxer atmosférico biturbo de 3.8 litros, 650 caballos de fuerza, pero no solo es más rápido al arrancar, también es rapidísimo. Puede llegar a los 329 kilómetros por hora, pero hay otro coche que puede igualar su velocidad máxima. Es el Audi R8 V10 Performance, con sus 620 caballos de fuerza y V10 atmosférico de 5.2 litros. Y claro, el R8 no puede igualar el turbo saliendo de la línea, aunque prácticamente nada puede. Pero, eventualmente, lo empezará a alcanzar, y llega a 330 kilómetros por hora. Casi todos los coches que hacen más de 322 son superdeportivos austeros, pero qué tal si quieres ir así de rápido, envuelto en lujo. Bueno, vas a querer un Bentley Continental GT, y este fornido Coupé tiene un motor W12 de 6 litros y 635 caballos de fuerza, y es capaz de 333 kilómetros por hora de velocidad máxima. Y lo que es aún más sorprendente, es que el motor W12 del Bentley Flying Sport tiene exactamente la misma velocidad máxima, y ese es aún más grande y pesado. Apuesto a que nunca pensaron que una limosina Bentley sería más rápido que un Porsche 911 Turbo S. El siguiente puesto en mi lista lo comparten cuatro diferentes coches. El primero es el Aston Martin DBS Superleyera. Este monstruo tiene un V12 Biturbo de 5.2 litros, con 715 caballos de fuerza, así que es algo complicado de lanzar. Pero una vez que avanza, llegará a su velocidad máxima de unos increíbles 340 kilómetros por hora. Esa es la misma velocidad máxima que obtienes del Ferrari F8 Tributo, y el Ferrari SF90, y el Ferrari 812 Superfast. Aparentemente a Ferrari le gusta mucho el número 340. El nuevo Ford GT es el Ford más rápido que puedes comprar. Tiene una velocidad máxima de 348 kilómetros por hora. Y eso es muy impresionante, considerando que solo tiene un V6 de 3.5 litros. Aunque también tiene dos turbocompresores, así que genera unos increíbles 669 caballos de fuerza. Quien dice que no hay ningún reemplazo para el desplazamiento. El tercer lugar en mi lista se lo lleva el Lamborghini Aventador SVJ. Este loco superdeportivo con un V12 de 6.5 litros, con su motor atmosférico de 770 caballos de fuerza, es super extremo. Pero a pesar de no tener ningún turbo o asistentes híbridos, el SVJ es increíblemente rápido. Lamborghini dice que hará más de 349 kilómetros por hora, pero lo que es más loco es que el Aventador S-Normal de 740 caballos de fuerza también puede alcanzar los 349 kilómetros por hora. Y ese coche cuesta 180 mil libras menos que el SVJ. Algunos McLaren's han sido diseñados para ir rápido en la pista, como el 9765 LT. Pero el Speedtail es más de ir rápido en línea recta. Su sistema híbrido utiliza un V8 biturbo de 4 litros y un motor eléctrico para producir unos combinados 1070 caballos de fuerza. Y no tiene nada de alerones gigantes o difusores, porque esos generan arrastre. Hasta viene con una posición de manejo central para darte una mejor visibilidad, que de seguro es muy práctico cuando vas como una bala en su velocidad máxima, de 402 kilómetros por hora. Pero hay otro coche que hará esa misma velocidad, y ese es el Koenigsegg Reguera. Este utiliza un V8 biturbo de 5 litros y un motor eléctrico para producir más de 1500 caballos de fuerza. Y tiene una caja de cambios especial que le permite hacer de 0 a 402 kilómetros por hora usando una marcha. Y ya sé lo que están pensando, el Koenigsegg Jesko es aún más rápido. Ese coche hará como 531 kilómetros por hora. Bueno, tal vez sí, pero Koenigsegg aún no lo ha probado, así que no puede ir en mi lista. El Koenigsegg más rápido que puedes comprar todavía es el Reguera. El segundo lugar en mi lista es un coche muy controvertido. Es el SSC Tuatara. Se podrán acordar que reportó una velocidad máxima de más de 483 kilómetros por hora. Pero después la gente en internet no empezó a cuestionar, así que tuvieron que volver a repetirlo. Pero bueno, con esta repetición, el Tuatara logró una velocidad máxima que sí fue verificada de 460 kilómetros por hora. ¿Cómo pudo lograr esto? Bueno, tiene un V8 biturbo de 5.9 litros con 1,750 caballos de fuerza. ¿Puede ir más rápido? Eh, quién sabe, tal vez. Y ahora llegamos al primer lugar de mi lista. Ya saben cuál es, ¿verdad? Es el Bucati Supersport 300 más. Bueno, claro que lo es. Este viene con una versión del motor W16 Quad Turbo de 8 litros y 1,600 caballos de fuerza del Chiron. Y hará 489 kilómetros por hora. Desafortunadamente, este no es un récord mundial oficial. Bueno, desafortunado para Bucati. Pero es más o menos su culpa porque para fijar un récord de velocidad máxima, tienes que conducir tu coche a una velocidad récord en la misma parte del camino, en ambas direcciones. Eso es lo que hizo el SSC con su Tuatara. Ese coche logró alcanzar 455, porque esa es la velocidad promedio que se calcula de dos carreras distintas. ¿Ok? Pero no estamos contando los récords mundiales en este video. Es la velocidad máxima verificada de cada fabricante. Pero bueno, regresando a Bucati, solo hice una carrera en una sola dirección. Pero eso es ser muy quisquilloso, ¿no es cierto? No te vas a fijar en los detalles técnicos si compras un Chiron Supersport. El coche puede hacer más de 483 kilómetros por hora. Sin embargo, hay un coche que puede ser más rápido que el Bucati. Y se llama el Genesi Venom F5. Tiene un V8 Viturro de 6.6 litros con más de 1.800 caballos de fuerza. Y Genesi afirma que hará más de 500 kilómetros por hora. Pero nunca ha probado el coche a esa velocidad. Y eso significa que no puede ir en mi lista. Igual que el Conex Sig Jesco. Pero bueno, si me quieren ver dar una vuelta en el Bucati Chiron Supersport, les pondré un link ahí en la esquina superior derecha. Si le dan clic ahí o el enlace abajo del video, podrán ir a ver ese video. La aceleración en ese coche es increíble. Tiene que ver mi reacción. Vale la pena solo por eso.